Juan Carlos Ruiz Boix, vicepresidente primero de la Diputación, ha informado de que el Gobierno Provincial llevará al Pleno Ordinario del mes de septiembre la aprobación del Portal de Gobierno Abierto, del Manifiesto en Defensa del Sector Naval de la Bahía de Cádiz y de un Plan de Empleo Provincial para Pequeños Municipios. Con el Portal de Gobierno Abierto se trata de cumplir con las leyes de transparencia. Dar pasos por parte del propio Gobierno de la Diputación Provincial de Cádiz, de dar detalles de todas las actuaciones, actividades y de dónde se gastan todos y cada uno de los euros que conforman el presupuesto global de la Diputación Provincial de Cádiz. El Manifiesto en Defensa del Sector Naval de la Bahía de Cádiz da un respaldo a un sector industrial vital. Está apoyado por los ayuntamientos de Cádiz, Puerto Real, San Fernando y Chiclana. Mostrar el respaldo a un sector que entendemos que es vital para la economía de la provincia, pero muy especialmente para la Bahía de Cádiz. Que hay que recordar que en el año 2008 tenía un empleo total de más de 12.000 empleos en ese pico alto de actividad que mantuvo y que hoy, en el año 2015, a duras penas supera la cifra de los 1.600 puestos de trabajo. El Plan de Empleo Provincial, recientemente anunciado, con una dotación de 4,2 millones de euros, va a permitir generar más de 1.000 empleos en 29 municipios de población inferior a los 20.000 habitantes y 11 entidades locales autónomas. El que creo que es la propuesta estrella del Gobierno Provincial, creo que esa propuesta que se incluía también en ese discurso de investidura de la Presidenta y que hemos tenido únicamente 60 días para ponerlo en marcha, pero que han sido 60 días para cumplir con el primero de esos compromisos. El equipo de Gobierno llevará al Pleno 13 propuestas para su aprobación y se debatirán 15 proposiciones presentadas por los grupos políticos.